Música Ah bueno, ya terminamos por fin gente La colina de los mensijeres Ok, bueno Me parece que salió todo bien con el nivel anterior Porque en serio que la de ellas fue todo lo que vimos hace rato Y bueno, a seguir avanzando chicos A ver, tenemos unas, bueno, no cinemáticas pero sí Oh, ya veo lo que se viene Ay, cuidado, justamente me lo van a advertir A la derecha hay un novio con petas Según te he entendido, se le puede tomar Sí, claro que, claro, como que fuera tan fácil, ¿no? Y bueno, gracias por la información de nada No sirvió, no, no, no dije gran cosa pero bueno Ay no gente, la mecánica que se viene ahorita va a ser bastante tediosa O sea, no por el tema de poder manejar Hablando de De poder manejar a este sujeto Sino que se controla como el culo Así tal cual chicos No lo vamos a decir de otra forma Porque en serio es que es bastante doloroso Y más con mi problema de Riff Eso va a ser catastrófico gente A niveles exorbitantes Dios, deseame suerte chicos Porque en serio Se hace bastante Modesto el asunto Ya les voy a mostrar Tenemos que agarrar al sujeto A traer al sujeto Y tratar de la manera de que Se llegue a cansar Para poderlo Para poderlo domar Sí, se me va a olvidar esta caja Perfecto Ahí está, ya tenemos por lo menos Lo que nos interesa Porque sí, esa caja se les puede olvidar A usted chicos Porque cosa Mira por el amor de Dios Me estaba Me estaba campeando ahí chicos ¿En qué momento? Pero si yo lo dejé A Dios Bien Vamos, vamos, vamos Amiguitos Solo debe darle un par de vueltas Para que por fin me deje ¿No? Ahí está Ok Algo Uy Imprevisto Pero funciona chicos Ah No No, no, no Vamos, vamos, vamos Ahí está gente Lo que tengo que hacer Uy Por fin Y no morir Porque en serio Que Yo me morí justamente De la explotar Pero se ha conseguido Amantar sobre un obús Puse para acelerar Para ir desmontar del obús Y puse Ah, perdón No puedes desmontar Si va demasiado rápido Bye bye Ay gente Bueno Academia y Benita Para no romper Con la concentración De los tipos Vamos Ok Y creo que nos vamos a encontrar Con un personaje Bastante curioso Ah no No toca un momento Oye Ah claro Como estuve Me empecé a disparar No como imbécil Claro que le di a ese sujeto Bueno Me va a matar otra vez Bueno Por lo menos agarré Si no estoy mal Eh La cosa esta de De checkpoint Mira Primero vamos a ir a ver aquí Escucha un howl ¿Dónde? 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 Ahí está Bien Ya tenemos De estas No sé dónde No sé si voy bien Con las cajas Bueno El objetivo principal No es hacerme 100% Ya dije A pesar de que Estoy agarrando cositas Pero no Siento que no Me voy a forzar tanto Para eso Nada más por placer Bien Llegamos a un nuevo sitio Claro Escucho otra vez El help Oh F*** Creo que aquí va a estar Arriba Esta parte Chicos Mira Hay un Un looms Ok Bueno Ahorita que puedo Sinceramente Podría Preguntarles A la gente Si Si sabían una cosita Si sabían que Bueno Los fans Dicen que existe Una tronología De este juego O sea Tronología De todos los juegos De Rayman Claro No es tan como que Elaborada Pero Es como que Creo que la intenta Conectar a fuerzas Se lo siento yo Porque la mayoría Piensa de que Origins Fue un Fue una Precueda De primer Rayman Porque ahí se nota Lo que es la Atracción De Muestran lo que es La atracción De Rayman Y de la mayoría De cosas De como Lobos Y Rayman Se hicieron Panas Ay por dios Ahí está Será que no podemos ir Ahí está Grandioso Ok Esto Prueba y error Chicos En fin Como les decía Ahí como que se muestran Esas cositas Y Supuestamente Se dice Que después Partió Rayman Uno Y de ahí El dos Y el tres Y luego Legends Pero La teoría Se cae Porque como No sé Bueno Yo no lo he jugado Por mi cuenta Pero si he visto La historia Y gracias a varios Amigos De ese juego Y La teoría se cae Porque Todos dicen Que después De Rayman Origins El equipo Los amigos De Rayman Por el amor Se quedan Dormidos Chicos Por 100 años Entonces Como van a transcurrir Los eventos De Rayman 2 Y de Rayman Bueno De toda la trilogía Original Si Si pasó Ese evento El que el propio juego Lo dice O sea Al inicio de Legends No sé usted Yo siento que La mayoría De fans Como que intentan A juro Crear Tronologías O sea Crear Continuidad En los juegos Realmente Si exista En la En la trilogía Original Porque Por referencias Por cositas Pero en los personajes Yo siento que Como que no es tan Mandatorio De que exista Una conexión Como tal Sinceramente Por el amor De Dios Tenía que caer Ok Entonces A lo que voy De eso De que Pues la mayoría Dice eso También Otros dicen Que puede Hacer un reboot Rayman Origins Y Rayman Legends O sea Partiendo Porque Pues básicamente Es como una especie De Redcon Por así decirlo ¿No? Por el tema De que Rayman volvió a sus raíces O sea Lo que dijo El creador ¿No? De este De este personaje Y al menos Eso es lo que yo pienso Ya que Pues Era O sea Rayman empezó Como un juego 2D Entonces Luego ya Los demás Se cambiaron Cambiaron la fórmula Cambiaron la receta Como dice el meme ¿No? Entonces Ahí se nota De que pues Oriin Quería como que Volver a esas raíces Por eso Que le pusieron Tal cual Pero otros Dicen De que Es como una especie De reboot Básicamente De la De la saga De la saga De la saga De la saga De nada amiguitos A conseguirle la La cerveza Que quiere No mentiré Ah en fin Tengo que voy a hacer Una pausa chicos Porque Se me está quedando Un poco Estrante el video Y quiero grabar Un poquito más Porque no sé Cómo voy a dividir esto Así que Me permite Ya está Ya aquí es donde Tenemos que ir chicos Bueno Les voy a mostrar Algo Interesante ¿Qué Quiero eso no? Igual Tengo que Tengo que hacerlo Vamos a volver a este mundo Vamos a Si no estoy mal A ir al lugar Que cuando vinimos A este sitio Por primera vez No pude ser Porque me dicen Que recordar el nombre De no sé quién Y bueno Ahora ya lo tenemos chicos Ya tenemos el acceso A este sitio Porque conocemos el nombre Entonces ya vamos a ver De qué se trata Muchos dicen De que este Realmente Es el El villano De este juego Porque como O sea A diferencia Del que originalmente Es Este como que Si está como Un poco más Elaborado Ya voy a explicar Un poco más De eso chicos A ver qué les parece Un poco más y ahí está chicos tenemos a Yano el ser de las pesadillas ¿saben? vimos otro personaje más anteriormente con el tema de las máscaras el tipo se llama Polocus Polocus es como el Arceus de este juego de este universo de Rayman es como Arceus solamente que él traía todo a base de sueños chicos, es como que se pusieran a Snorlax a traer todo, solo que él traía comida en lugar de personajes o cosas vivas entonces más o menos es como en ese sentido chicos porque él trajo el claro de los sueños que es el mundo, por la puta madre es el mundo, no, 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 eso no es el mundo que vimos, que bueno que por lo menos yo al menos conocí en Rayman 1 y también trajo lo que son las alas que vemos en Rayman Origins y los Looms, por supuesto y también los diminutos o sea, todos los seres de existencia ellos son a base de soñar chicos y entonces debido a eso pues siempre o sea no solamente vas a soñar cosas buenas y todo eso sino que eventualmente vas a tener una pesadilla todos hemos tenido una pesadilla chicos yo prefiero olvidarlas realmente porque no es un tema que me guste mucho hablar debido a que algunos me han asustado pero nada yo me tranquilizo y me digo no, pero este tampoco es para si te lo tomes tan en serio al fin y al cabo y entonces a lo que voy es eso de que él tuvo una pesadilla y de eso nació lo que vendría siendo llano chicos él fue creado o indirectamente por el tema de tener pesadillas y él pues por el amor de Dios tuvo mente propia y todo eso y fue el culpable de llevar de también crear o sea fue la contraparte de Poloku básicamente a la hora de crear cosas buenas y malas dios mío si me ya yo creo que aquí estamos a hacer ok entonces yo me iba diciendo porque en serio que tenía que concentrar para poder seguir avanzando mira también traigo esos tipos esos enemigos que básicamente se parecen a llanos que es el que les estoy comentando otros que son él o son bueno no sé al acabo el chico de que pues él traigo o sea lo que yo investigué y todo eso él traigo los seres malos que vimos en Rayman 2 y Rayman 3 y posteriormente en Rayman Origins y también se nos llama Rayman Legends que hay ciertos enemigos como Luz Malvados o algo así o no sé no hemos jugado los juegos o sea no hemos jugado el 3 por lo menos como para decirle más al respecto y bueno a lo que voy de que pues ahí vemos esas cuestiones que él hizo ¿no? y debido a eso pues las hadas y Poloku si no estoy mal se dieron a Rayman chicos como un guardián protector para librarlo de todo ese mal que le estaba aquejándonos o sea que estaba haciendo Janal todo el desverga que estaba haciendo entonces ahí vemos que pues el tipo fue exiliado o sea fue vetado a este sitio que es la escuela de la pesadilla chicos que es el lugar con donde estamos y ahí al menos pues vemos las intenciones de buenas primeras de este tipo de que básicamente estamos ahorita como una especie de desafío el cual nos ha advertido de que si no lo completamos él va a ir por nosotros y nos va a devorar entonces como que estamos ahorita superando un desafío pero que no sabemos realmente sus intenciones porque si él nos quiere destruir ya lo hubiera hecho ya nos hubiéramos enfrentado y spoiler bueno aviso nos vamos a enfrentar a él ahorita a terminar esta prueba entonces chicos realmente no quiero hacer esto quiero hacer lo otro porque es más fácil en teoría porque esa sí me da esa sí me da la día o sea me da cus cus como dicen por ahí bueno esa está peor realmente pero prefiero quitarme la de encima porque esta sí es tediosa bueno este desafío es tedioso ok entonces pues el tipo ponemos a primeras nos dice eso pues y luego vamos a ver de que todo esto que estamos haciendo es por una cuestión que nos han pedido que bueno para poder obtener la bebida que nos pidió el tipo hace rato el anterior el que nos encontramos en el mundo el mundo el mundo este donde estaba el cohete con patas el omni en pata lo así no sé se me olvida el nombre no me los puedo como lucos lo siento lo siento no me los aprendo puras penas me aprendo de los principales siento yo ah bueno entonces pues sí el tipo realmente pues aquí nos pinta eso de que de que tenemos que superar su desafío porque si no nos va a matar básicamente o sea vemos que al final como que no es tan malo o tan bueno como se pondría a decir que yo creo que vendría siendo como un antagonista nada más por eso no es el villano principal de este juego pero la mayoría piensa que sí realmente lo es porque pues el sitio viene como con poco más de desarrollo porque los villanos de Raimans yo también he leído por ahí no son tan buenos realmente porque Mr. Dark era malo solo porque sí no tenía como que un propósito más allá de ser malvado y de conquistar el mundo y lo que sea y como era para ti ahí está y la cae no era como que no tenía tampoco como que tan fondo de ahí pues el del 2 tampoco solo es malo porque sí quiero conquistar el mundo y nada bla 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 y poner a los robots sobre los demás y bueno eran como que tan fondo del 3 no he querido apoyarme nada pero dicen que tampoco es la gran cosa y pues los demás de Lei y Ori pues no no sabría decirle realmente no realmente no porque son los diminutos pues los que se vuelven malvados o sea no sé como que como digo los villanos de Raimans a decisión de Yono quizás realmente pues son bastante decepcionantes si te lo ponen a pensar y bueno era lo que les quería comentar chicos incluso este tipo tiene poderes muchos son bastante sorprendentes porque vieron que fue capaz de leer o sea de hipnotizar y todo eso para meternos en este mundo y luego vamos a ver otra cosita que él él es capaz de hacer y pues vamos a como que asimilar de que realmente pues este tipo de respeto porque realmente yo lo veo tal cual así siento yo no sé ustedes chicos y se dice por ahí que los looms rojos que vemos aquí en el camino que nos restaron salud son reacción de ellos chicos solo que en este juego son buenos y en el tercero en el tercero son malos gente todo a raíz de como les digo de de llano si no estoy mal llano 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 chicos en fin entonces era lo que les quería comentar chicos pues realmente está bastante interesante si te pones a pensar y como estaba comentando quizás hace bastante trato atrás pues realmente no le busquemos como que tecnología al asunto solo digamos de que pues existen y ya y que son aventuras diferentes en cada juego porque incluso si te pones a pensar en las tantas versiones que han habido de estos juegos de Rayman 2 y 3 realmente es un caos chicos porque sin ir tan lejos las versiones de GBA de Rayman 2 y 3 no de Game Boy Color perdón de Game Boy Color cambiaron los jefes o sea los cambiaron en el 2 es Mr. Dark chicos o sea G-G-G lógico porque GBA es básicamente el jefe del primer juego ¿no? entonces en el 2 lo cambiaron y igual en el 3 en el 3 pusieron el del 2 en el 2 pusieron del 1 y obviamente el 1 se quedó tal cual se quedó tal cual perdón que me vino un gas bueno lo siento en fin a lo que voy de que pues ahí pues vemos eso de que los juegos no están pensados como para traer una continuidad o algo por decirlo como para o sea solo son juegos para divertirse ya está traer ahí sus su mecánica presentarnos a Rayman y todo lo demás y no no siento yo que realmente tenemos como que enfocarnos en en eso yo lo veo porque más en mayoría de fans pues te dan sus teorías respeto y como decía hace un momento mira me había dejado este pues piensan la puta en serio men traen sus teorías y respeto y pues andan diciendo que el origin es el reboot de todo o sea el inicio el nercom luego que pues que no que si es una precuela de Rayman 1 y que el legend es como un warif no sé montón de teorías que dicen el respeto o que ponen quiere impulsar ahí tal cual para que para que todo calce o sea meter todo con calzador como quería decir realmente meter todo con calzador para que pues todo esté conectado me recuerda mucho a los fans de Fire Emblem que aparte de que hay juegos que si están conectados porque obviamente unos son precuelas y secuelas y tal cual y eso no te lo vamos a hacer el mismo juego te lo dice no te lo plantea mira este juego transcurrió tantos años después de de la aventura de los lore anteriores y los mencionan y todo y pues ahí si hay conectividad pero ya quiere conectar todos los juegos pues ya es una fumada de la rande chicos porque sinceramente no tiene ni pies ni cabeza más que todo por el simple hecho chicos de que pues no es necesario pues traer una continuidad porque al fin y al cabo los personajes que vas a conocer son nuevos son historias diferentes o sea solamente siento que las continuidades a veces son solamente por fanservice a menos de que si esté totalmente justificado o sea que la historia si realmente esté pensada como secuela y que realmente quieren como que explotar aún más bueno no explotar pero indagar mejor dicho o sea lo que viene siendo el lore o del juego o sea del universo de ese juego porque también como para dar cabos sueltos que quedan del primer juego te toca la mayoría también hace secuelas precisamente por eso para crear una historia bastante profunda entonces al menos eso es lo que yo opino no sé ustedes si realmente pues le gusta que los juegos siempre estén conectados o sea que la gente incluso decían decían de que de que bueno no sé qué compañía pero que decían que todos los juegos de una compañía estaban con el mismo universo creo que hasta no me acuerdo cuál compañía fuese los juegos chicos pero sí fue una que dijo que todos sus juegos estaban conectados al mismo universo solamente quizás por por complacer oh fuck creo que sea una parte asquerosa sí aquí va a ser la parte en la que el tipo pues cumple quiere tu viaje me quiere me quiere comer vivo ay no momento momento trash chico momento que con control todos los plataformeros de ese estilo solamente que estos 3D en la fase de persecución por dios cuando estoy jugando ori 1 o detecté todas estas partes ok creo que les voy a tratar de conseguir todas los looms y todo eso ok no me voy a ir por acá porque voy a agarrar eso si se me va a ir alguno chicos lo vamos a volver a recuperar yo me voy a morir porque yo no quiero o sea quiero aprovechar los niveles que pueda para sacar todo lo posible por temas de ay no 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 lo conseguí no fuck bueno tenía que salir tiene que salir de momento chicos tiene que salir ahora que ya solo me queda ese último loom creo que tendría que salir o sea mi cagada creo que es que tengo que irme a la izquierda o no sé cómo cuando ya esté a ese punto porque espero que no hay o porque en serio yo traté de girar con mi con mi stick y todo eso y nada no me dejaba mira aquí me puedo ir sin problema el problema es que bueno también realmente no me puedo estar chocando tanto porque fuck 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 porque pierdo pierdo velocidad y ya me ya me parte la madre o sea ya me amara ese sujeto ok aquí tengo que quedarme por favor por favor ay salió gente salió bien mira la cara de Rayma me dio risa ah mira no más vengo y ya están lloviendo vergazas y bueno aquí están los poderes de este sujeto que es lo que les decía que o sea que realmente ahorita ya está como en plan te quiero destruir o sea tal cual o sea te quiero te quiero acabar Rayma o sea no quiero no quiero que que pases pases mi prueba y todo eso entonces realmente una cuestión bastante curiosa ay dios mío como era para derrotar este sujeto porque no le doy ah esperame creo que ya entendí ya me acordé el tipo es que se vuelve que se va ahí como que retrocediendo y nosotros o sea como que tenemos que alcanzarla a donde esté para que vaya retrocediendo y al final ay una parte complicadísima sí ahí está ay no 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 uy bueno por lo menos no checkpoint gracias ok aquí tenemos que tenemos que esperar a que nos lance una porquería para poder pasar sí 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 ahí está solamente que creo que solo lanzaría lanza una ¿no? sí 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 porque no no llego así oh por el amor adiós en serio tengo que hacerlo tan mal en serio no 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 vale la pena no vale la pena muchacho menos de que se caiga esa porquería ok la música realmente es bastante trippy también se te lo pones a pensar es bastante acorde al sitio porque estamos en como en el yo diría que como es como una especie purgatoria se puede decir así ahí está maldita bestia me llama me da risa porque este tipo se parece al de Monster Inn Mike Kawaski o algo así no me acuerdo como era lo siento si llega a ofender a alguien con él y habría dicho me he confundido los nombres porque siempre se me se me se me dificulta recordarme los nombres de los personajes lo siento chico no tengo esa memoria para recordarme realmente de los nombres no sé pero eso si soy sincero no me los puedo o sea no me los sé de memoria bueno por lo menos tengo los 50 lunes vale la pena siento yo que sea ay no 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 vamos vamos ay no si te acuerdas de Vietnam chicos no por mi sino que por otros amigos viéndolo sufrir en esto yo decía oye como 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 es posible ok toca que empiece a tirar más de uno si si para poder pasar nice llegamos chicos llegamos llegamos voy 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 con buena vida por lo menos oh por el amor de Dios te lanzaste muy alto antes de tiempo oh fuck será que algún día me va a salir chicos afortunadamente agarré el checkpoint antes de agarrar esas cosas porque esas cosas no respawmean si llegas a morir como una ventaja ok ok no ahí la caga 100 veces horrible qué manera de cagar esa cosa chicos ahí está y saben todo esto realmente si es necesario para poder avanzar no es que yo lo quiera hacer solo por perder el tiempo o por meterme a un relleno de esos no no para nada chicos esto realmente si es obligatorio de hacer sacar no 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 quédate 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 no me bajó gente como golpeó la plataforma la plataforma no puede ser maldita sea por qué bueno es que es que no 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 espérame espérame la paciencia la paciencia el amarelo a todas las virtudes o al menos así dicen en los libros de filosofía de filosofía no 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 es que es que es que no 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 aprovecho 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 ok que se ve como una especie de puente me parece bien solo falta uno vamos Fred no ay no ok realmente cualquier que me pueda escuchar puede pensar mal pero en fin o sea como que realmente me están haciendo algo pero no 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 ay maldita sea porquería ok esto es un es una cuestión bastante interesante porque si ponemos coger el dinero automáticamente nos va a saltar el bad ending o el el final engañoso lo dicho que le sea en inglés o en español y el español y el de no coger el dinero pues básicamente nos lleva a eso pues a continuar con la historia pero si cogemos el primer primera opción si se nos acaba la aventura básicamente game over ah que genial ay no chicos me divertí voy a mostrarles el otro ending el que les comentaba pero de momento yo me voy despidiendo o sea que no me voy todo o sea el video sigue porque voy a poner eso que está obviamente al final de esto así que bye bye chicos no me voy a no me voy a Gracias por ver el video.